Durante varios meses, el tema de la inflación ha sido un gran problema para el mundo entero. Recordamos cómo a finales del 2022 veíamos escandalosos números hasta de doble dígito. Todo esto en Europa, en Estados Unidos e incluso en México se llegó a acercar a las 9 unidades, el 9% de inflación anual, con lo cual es riesgoso, es peligroso, sobre todo porque elevas de manera considerable el costo de la vida de los ciudadanos. Esto como una medida para frenar la inflación, la FED y también Banxico habrían anunciado lo que son el elevar las tasas de intereses, esto para intentar que vaya frenando el flujo de efectivo y así ir bajando poco a poco la inflación. No se había logrado en enero, febrero, marzo, abril, habrían estado mes con mes de manera constante sumándole a la tasa de interés para lograr frenar. Finalmente, en este mes de mayo, que se da una nueva reunión en Banxico, aseguran que ya no van a elevar las tasas de interés y se congelan, lo cual es una muestra de que México ha logrado domar la ola de la inflación. De esto, hermano, nos va a platicar Emilio Cepeda. Emilio, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Pulio. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buen día. Así es. Hay una importante decisión tomada por el Banco de México. En su última reunión, la Junta de Gobernadores decidió mantener las tasas de interés en un 11.25%. La decisión de Banxico de mantener las tasas de interés en 11.25% fue tomada por unanimidad durante la Junta de Gobernadores. Uno de los factores clave que influyeron en esta determinación fue la subida de las tasas de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos. En este momento, la Reserva Federal ha elevado sus tasas reales ajustadas a la inflación al 0.25%. A diferencia de México, que ha mantenido tasas reales más saludables a largo de tiempo. La política monetaria restrictiva adoptada por Banxico tiene como objetivo principal controlar la inflación, algo totalmente lógico. Aunque ha habido una disminución en las presiones inflacionarias, los niveles siguen siendo bastante elevados. Por lo tanto, Banxico decidió no aumentar las tasas de interés, pero mantendrá su postura restrictiva hasta que la inflación se reduzca aún más. Los analistas del Banco Central señalan que diversos bancos centrales en todo el mundo han dejado de aumentar sus tasas y anticipan una desaceleración económica. Entre los riesgos globales destacan las tensiones geopolíticas, las condiciones financieras más ajustadas y los desafíos para la estabilidad financiera. Banxico ha considerado estos factores al tomar su decisión. Si bien es cierto que se ha entrado en una fase de desinflación y que algunas presiones se han mitigado, es importante destacar que la inflación aún no ha alcanzado la meta establecida del 3%. Banxico proyecta que la inflación convergerá hacia este objetivo en el cuarto trimestre del próximo año 2024. Ahora, muchos se preguntarán cuándo se reducirán las tasas de interés para impulsar el consumo y estimular la economía. Según las proyecciones, es probable que esto ocurra entre octubre y noviembre. Este periodo brinda suficiente tiempo a las personas para planificar sus compras y aprovechar las tasas de interés más altas antes de que disminuyan. A medida de que Banxico mantiene las tasas de interés en un nivel elevado, es importante comprender las razones detrás de esta medida. La inflación es uno de los principales desafíos económicos en México y el Banco Central está comprometido en mantenerla bajo control. Al mantener las tasas de interés altas, se busca desincentivar el consumo excesivo y fomentar el ahorro, lo que ayuda obviamente a reducir la presión inflacionaria. Es crucial destacar que México ha tenido tasas de interés reales más saludables en comparación con otros países. Esto ha brindado una base bastante sólida para la estabilidad económica y ha evitado la necesidad de ajustes significativos en las tasas de interés en respuesta a los cambios externos. Además, mantener una política monetaria restrictiva tiene el objetivo de fortalecer la confianza en la economía mexicana. Al mantener las tasas de interés en niveles elevados, Banxico busca atraer inversiones y proteger el valor del peso mexicano. Esto es especialmente importante en el entorno global incierto, donde las tensiones geopolíticas y las condiciones financieras más ajustadas pueden afectar negativamente a las economías emergentes. Ahora bien, muchos se van a preguntar, ¿no? ¿Cómo esta decisión afecta al consumidor promedio en México? En el corto plazo, las tasas de interés altas pueden hacer que los préstamos y las líneas de crédito sean más costosos, lo que puede desacelerar el consumo. Sin embargo, a medida que la inflación se mantenga bajo control y las tasas de interés comiencen a disminuir en el futuro, pues es probable que se produzca un impulso en el consumo. Es importante destacar que el consumo desempeña un papel fundamental en el crecimiento económico de México y cuando las tasas de interés disminuyen, los préstamos se vuelven más asequibles, lo que incentiva a las personas a realizar compras y a invertir en bienes duraderos, pues bueno, por eso, como viviendas y automóviles. Esto, a su vez, estimula la demanda interna y el crecimiento económico. La proyección de una posible reducción de las tasas de interés entre octubre y noviembre brinda a los consumidores mexicanos es un periodo de tiempo para planificar y aprovechar las condiciones favorables antes de que ocurra el cambio. Aquellos que estén considerando adquirir una casa, un automóvil u otros bienes de alto valor, pues eso, podrían beneficiarse de actuar dentro de este intervalo. Pero en resumen, la decisión de Banxico de mantener las tasas de interés en un 11.25% se basa en la necesidad de controlar la inflación y fortalecer la economía mexicana. Aunque pueda haber implicaciones a corto plazo en el consumo debido a los costos de endeudamiento más altos, se espera que las tasas de interés disminuyan en el futuro, lo que impulsará el consumo y estimulará el crecimiento económico. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, lo pueden encontrar como EmilioMZ. Ahí también estaremos informando. Si te gustó el video, por favor deja tu like, suscríbete y compártelo para que las demás personas estén informadas. Cuídense mucho, pásenla bonito y hasta luego.